Bienvenido al Centro Virtual de Eventos de la ANDI. Para empezar, el Congreso Empresarial Colombiano se desarrollará en cuatro recintos. La recepción, el pabellón de la muestra comercial, la sala de prensa y el auditorio donde se desarrollarán las conferencias. En la recepción encontrarás nuestro stand ANDI, donde podrás obtener más información sobre la asociación, acceder a las reuniones bilaterales con gobierno, a la asamblea privada el día miércoles y descargar publicaciones ANDI. Para moverte en el entorno virtual, usa las flechas de tu teclado. Si al mismo tiempo que te mueves con las flechas y dejas presionada la tecla SHIFT, te moverás más rápido. También podrás desplazarte haciendo clic en el lugar del piso al que quieras avanzar. Otra forma de navegar es teletransportándote a cualquiera de los recintos del evento. Para hacerlo, deberás hacer clic en el símbolo de ubicación en la parte superior izquierda de tu pantalla. Selecciona el recinto al que quieres teletransportarte y haz clic en la señal azul de ubicación. En la parte inferior derecha de tu pantalla está el panel de control, donde encontrarás las opciones para actualizar la información de tu tarjeta de contacto, llamar o mandar mensajes a otros asistentes del evento, personalizar tu avatar y más. ¡No dejes de explorar! La plataforma te ofrece una experiencia diferente, en la que puedes interactuar uno a uno con otros asistentes. Puedes hacerlo desde el panel de control, como ya te indicamos, o directamente en el entorno virtual, haciendo clic sobre la persona con la que quieres interactuar. Al dar clic, tendrás tres opciones. Llamar, intercambiar tarjeta y chatear. Adicionalmente, no dejes de visitar el pabellón de la muestra comercial y conocer todas las experiencias que los expositores han preparado para ti. Si requieres ayuda en el evento, encontrarás personal Andy vestido de rojo listo para apoyarte en lo que necesites. También puedes llamarlos o escribirles desde el panel de control, seleccionando las opciones de llamada o chat y buscando Soporte Andy. Recuerda también que en el chat de nuestra página web www.andy.com.co estaremos atentos a ayudarte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!